Meditación para empoderar los deseos de mi corazón. Ahora te vas a colocar en un lugar tranquilo. Puedes acostarte o sentarte con tu columna derecha, tus pies anclados en el suelo y las palmas de tus manos hacia arriba puestas sobre tus piernas. Cierras tus ojos y vas respirando cada vez más lento y más profundo. Inhalas, sostienes y exhalas. Voy respirando y me voy integrando con toda la totalidad de mi ser, en mi cuerpo físico, mental y emocional, trayendo a mi conciencia todas las partes de mí, integrándome en el amor divino más puro e incondicional que existe, que es mi esencia. Dándolas gracias por todos los milagros que diariamente pasan en mi vida, por todos los milagros que pasan en mi cuerpo físico, procesos físicos, químicos, electromagnéticos, psíquicos, que están diariamente sosteniendo mi existencia, mágicamente. Ahora voy a dar gracias por mi cuerpo físico, ese cuerpo radiante, ese cuerpo, ese estuche maravilloso que Dios nos dio para vivir en esta existencia, que me permite caminar y explorar el mundo, que me permite ver y llenarme de esos colores, me permite escuchar esos sonidos de la naturaleza, de mis semejantes, que me permite sentir, sentir amor, pasión, comprender y entender que no estoy sola en este mundo y disfrutar de ese cuerpo físico que me han dado. Doy gracias ahora por ese cuerpo mental, por mi inteligencia, por mi sabiduría. Doy gracias por mi cuerpo emocional, porque a través de este cuerpo entran todas esas sensaciones, esas emociones, mis sentimientos, que me permiten sentir que estoy vivo. Y este cuerpo espiritual que me permite esa conexión con esos seres de luz, con ese Dios supremo, con esa energía divina. Ahora voy a traer a mi conciencia todas las partes de mí y empiezo a canalizar de esa energía divina mi poder creativo y me abro a recibir toda la abundancia, todas las bendiciones, todas las energías del universo. Le pido a mi alma que cada vez abra más y más mi conciencia para escuchar diariamente los deseos de mi corazón. Me abro a continuar con mi evolución y con mi desarrollo. Y desde aquí accedo a ese lugar sagrado donde están germinando todos mis deseos. contemplo mi vida y contemplo como si mi vida fuera un río, un río que está lamentado de las aguas del amor incondicional, de ese Dios divino, de ese Dios eterno. Con mi Libra de Drío doy permiso para poder expandirme, para canalizar todas las energías que necesito en este momento. Y observo como de mi cuerpo se abren todas las flores de loto que han emergido en este proceso en mi río que es la vida. Cada flor de loto simboliza un atributo de mi corazón. Recuerdo que no es mi trabajo controlar cada una de estas flores de loto, sino clarificar que es exactamente lo que deseo. Llenarlo de luz, de amor, de bendiciones y ponerlos nuevamente en las manos del universo para que en tiempo divino llegue a mí. Y me abro conscientemente a ver todas las sincronicidades que tiene el universo. Uno siempre dice, ¡ay, qué simpático, qué coincidencia! Justo lo que había pedido la persona que me iba a dar el mensaje o el camino que se me abrió. Pero realmente son sincronicidades que pasan diariamente en mi vida, que el universo permite que sucedan y también las gesta. Ahora voy a dejarme llevar por mi corazón y mi intuición, ya que es la manera como el universo me va guiando hacia la realización de mis sueños. Así que vengo aquí a bendecir mis sueños y veo como el universo envía sus energías como gotas de rocío. Veo como van cayendo lentamente, suavemente sobre mí. Bendicen y magnetizan cada uno de mis sueños. Aquí voy a poner mis sueños en una esfera de luz para ayudarme a vivirlas en este cuerpo físico que he decidido encarnar en este universo. Disfruto que estoy creando esa realidad. Me siento completo. Decreto que mi corazón está sano, tranquilo, en paz, con gozo y en armonía. Le pido a mi alma que continúe en mi desarrollo y en mi recordar quién soy. Soy un alma producto del amor más lindo y puro. La vida y el amor se manifiestan mediante los deseos de mi corazón. Me dejo ser todo lo que he venido a ser. Cuando veníamos a encarnar a este mundo, yo firmé un pacto con esa energía divina en donde tengo una función maravillosa para cumplir mi propósito de vida. Así que ahora me permito cumplirlo. Me permito ser todo lo que he venido a ser. En este momento presente donde nace mi poder, me empodero y bendigo mi vida. Aclaro el sentido de la vida para continuar con la misión de servicio que han puesto en mi camino. Renuncio desde hoy a todos los deseos banales de mi ser. Dejo atrás la ira, el rencor, el dolor, el sufrimiento, la inseguridad y la indolencia con mi vida. Y atraigo solo cosas buenas y maravillosas a mi vida. Bendigo mi mente por tener la fuerza para tomar decisiones y tener acción. Bendigo mi corazón por no dejar de expresar mis sentimientos a los demás. Te entrego a ti fuerza divina, esencia del universo mi vida, para que seas tú quien tome el control. Encárgate de aquellos retos que enfrento cada día, que a mis fuerzas es imposible hacer. Pero te los entrego con total devoción, con humildad la entrego en tus manos, para que seas tú que complete el resto de lo que a mis fuerzas ya no puedo hacer. Te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, para continuar guiándome por el camino de mi misión de vida. Aportándome conocimiento, amor, que yo pueda dejar en cada persona huella del cambio que has venido haciendo en mi vida. Te doy gracias por la transformación que cada día tiene mi vida. Gracias Padre, porque todo se ha dado.